¿Fue la misma pesadilla, Morgana? Es algo que no puedo controlar. Yo siento mucho miedo. Esta casa es un lugar maldito. ¿Qué está pasando conmigo, Daniela? Que aquí habita el diablo. Los fantasmas no existen. Que dejen más a los muertos. ¡Mira! Morgana, este sábado, 2AM este 11 Pacífico, por Cine Latino.